Tenemos que comenzar con nuestro programa de hoy. La palabra de hoy es la palabra... No, perdón. La letra de hoy es la letra P. Sí, la P de... Alberto. ¿Puedo empezar? Yo empiezo primero. Está bien. Nuestra primer palabra es... ¡Patada! Ay, ahora sí me dolió, me pedí. ¿Qué puso? No, 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 ya estuvo, ya estuvo. ¿Me crees que ya no fumo en esa m***?